Música 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 hace alrededor de tres meses el presidente de la república luis abinader pidió en uno de los encuentros con la prensa en la semanal con la prensa le pidió aquí con la quema un reconocido delincuente ubicado en san cristóbal le pidió que se entregara bueno pero para qué porque escuchemos lo que dice el presidente sobre el tema de kiko la quema ese es uno de los él lo sabe si no está escuchando eso es uno de los top one que tenemos en la fuerza tarea su su lugar teniente desgraciadamente este 29 y la y están gran parte de su personal está acercado también y lo que le conviene es entregarse lo conviene entregarse porque ya no va a encontrar apoyo a nivel medio no nivel ni a nivel más alto pues humildemente el presidente se veía que tenía el deseo de que se entregara para evitar que pase lo que pasó quizás duraron mucho para osama viláden duraron más para encontrarlo hizo cosas peores en eeuu pero lo importante dentro de lo malo porque nuestro plan no es que nadie pierda la vida pero terminó el caso señores el hombre arremetió contra la policía y ellos contra él el vocero de la policía nacional diego pesqueira reveló que una menor de 15 años viajaba en el vehículo donde fue ultimado el presunto narcotraficante jose antonio figuero a bautista alias kiko la quema este fue ultimado cuando intentó enfrentar a una patrulla de la uniformada que trató de apresar la comunidad de cambita en san cristóbal de acuerdo al comunicado de la institución del orden aquí con la quema se le ocupó un fusil y una pistola con los cuales atacó a tiros a los agentes actuantes en la operación montaña la cual fue puesta en marcha para desmantelar la peligrosa estructura criminal que por años operó desde san cristóbal se recuerda que desde noviembre del pasado año la policía nacional activó operativos de búsqueda de kiko cuando ramón tolentino le hizo la pregunta al presidente de la república y el presidente respondió a kiko que se entregue pero esto ha generado algún tipo de algo extraño en esta comunidad de cambita san cristóbal cuando se supone que un delincuente un supuesto delincuente la policía lo agarra preso acaba con él esto para la paz de la comunidad debe dar tranquilidad sin embargo lo que ha dado es mucha tristeza e impotencia a la gente de ese sector cosa que yo me estoy preguntando pero como es posible como es posible que usted en vez de estar encima de que se resuelvan los problemas estar pidiendo que los delincuentes se entreguen o que la policía actúe pues lo que dicen es totalmente lo contrario es como si este hombre fuera un dios en esta comunidad es como si esta persona fuera el alcalde del pueblo como si fuera el sami sosa de consuelo me entiende entonces hay personas dentro de ellos personas mayores que con lágrimas en los ojos han hablado de este tema con mucha tristeza vuelvo y repito de que el hombre le pagaba las medicinas vean este vídeo esa doña en la mantenida compraba medicamento ahora quien se lo va a comprar esta señora que vimos en ese vídeo se notaba realmente triste pero el grupo de segunderos que voy a decirlo sin ningún temor ese grupo de segunderos probablemente yo fuera el jefe de la policía yo y ya los estuviera capturando también porque qué es lo que están diciendo que ahora los delincuentes van a ser ellos que ellos se van a armar que hay inseguridad o y ustedes creen que alguien que era el encargado de distribuir a cuerpo y a y en paquetes los estupefacientes las sustancias prohibidas ustedes creen que lo hacía por amor sabrá dios cuántas familias hoy en día así como él le daba para la pastilla esa señora pero cuántas familias en cualquier lugar principalmente allá en san cristóbal sus madres padres están tomando pastillas están bebiendo medicamentos para su salud mental porque perdieron un hijo que quizás en algún altercado en algún atraco en algún robo o en cualquier otra cosa que con la quema le quitó la vida porque aquí ahora estamos viendo aquí con la quema como un héroe así es que lo está viendo esta comunidad pero sólo tiene madre señores eso no tiene escucha lo que dice la gente la comunidad oiga oiga que es un hombre bueno bueno la soja se puede por lo que tengo dos niñas de 13 años y ahora para que la voy a armar yo atentamente yo elisabeth luna la voy a armar para que cualquier tiguerito que se me le pase que era posible porque él respetaba a todos los niños y respetaba a todo el mundo y yo con mis hijas voy a tener estrellas nosotros tenemos una relación hoy hasta mañana hasta nueve días camita está de luto no 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 yo estoy estupefacto totalmente confundido como el mayimbe con esto que estoy escuchando el malo fue el jefe de la policía o cuando está dando una solución pedida por el presidente de la república y qué pasaba antes de esto qué pasaba lo extraño del caso es que quien confirmó su muerte fue su hermano y dijo que no fue a distancia de su casa que fue cerca o sea que fácilmente kiko dormía en su casa y uno buscándole sabrá dios dónde o uno no la policía en fin esto debe llevarnos a reflexión señores esto que pasó con kiko esto que acabamos de ver debe llevar a la ciudadanía a reflexión a interpretar cómo es que hoy en día los delincuentes son los líderes de los pueblos como es que hoy en día los delincuentes son los que mandan hacer y los que dicen que hacer en los pueblos los delincuentes hoy en día los dueños de puntos de venta de sustancia prohibida son los que tienen el control y ellos mismos son los que quizás permiten o no la delincuencia siempre y cuando no les beneficio le dejo el tema abierto a ustedes para que opinen sobre esto me digan qué creen que comenten y que compartan este vídeo que se suscriban al canal si lo han hecho que activen la campanita de notificaciones para que cada vez que hagamos vídeos a usted le llegue de primero también que puedan seguirnos en las redes sociales en instagram facebook y twitter ahí estamos como arroba 8 29 music y el mío el mío personal que es arroba adam lester gracias por el cariño y por el seguimiento nos vemos en el próximo vídeo